culpa que el internet me está fallando demasiado gracias a dios sigue llegando más apoyo ojalá sean más las personas que se puedan unir a esta bonita labor es una es una bendición para ellos les ayudamos en su en su transcurso en el tren a venta si ahorita que se arrimen unos para acá gracias a nuestros amigos del mercado que también ya trajeron su donación muchas gracias y y Ya está cerca Ya está cerca Ya nos estamos poniendo Preparando Es una bonita emoción Poder ayudar Ya les dije Ya les dije Como dice en la Biblia A Dios presta el que da al pobre Y el que bien ha hecho Se lo volverá a pagar Hay que seguir unirnos Hay que seguir apoyando esta causa Compañeras Y se les agradece demasiado Para los compañeros de De los siguientes puntos También se preparen Nos dicen que vienen En la segunda máquina Nos dicen que vienen Algunas personas Después de las máquinas Hasta más o menos El 25 vagón Viene la gente Para estar al pendiente Ale Para que le ayudes A que le ayudes De aquel ababardo A aventar Sí, hay que separarlo Este, ya en unos 20 minutos Este, ya nos va a llegar aquí Mari González En aguas calientes No sé muy bien Pero igual ahorita Te investigamos Xochitl Se llena uno de emoción De impotencia De impotencia Porque así como miran Muchas cosas Ya cuando tenemos Al tren aquí cerca Se nos hace nada Nada Porque van demasiadas personas El tren sale de Irapuato Guanajuato ¿Y qué? Vamos por ahí ¡Vale! Vamos por ahí A la chona no sabemos muy bien porque hay veces que los detienen, los detienen a veces en Lagos, en Estación San Juan y por eso no sabemos bien en cuánto tiempo pueda llegar a la chona. Sí Hugo, también te extrañamos mucho, tú disfruta. Ya nos desesperamos que nos dicen en 20 minutos y no llega, pero viene a buena velocidad. Por eso, en mi moto. Ay, ese es azul. Ahorita la agarro. De aquí sí le va a bajar. Su rumbo es para Estados Unidos. Este tren que viene llega hasta Torreón. De Torreón agarran otro tren que va para, pues mucha gente va para Ciudad Juárez. De hecho ya lo tenemos aquí. Ya estamos preparadas. Ya, ay no, se llena uno de emoción, de impotencia, de, es una alegría. Como dice nuestro compañero, es una fiesta de la caridad. Como ven las personas nos llenamos de emoción al escuchar el tren cuando ya nos avisan que viene con migrantes. Viene muy despacio, muy despacio. Y muchas bendiciones a la tripulación que viene en ese tren. Mil bendiciones también para ellos. Viene muy, muy despacio. Viene muy despacio, así nos sirve a nosotros porque podemos entregar el apoyo. Vienen en la segunda máquina y vienen ya después de la máquina. Puro granolero. Viene demasiada gente, demasiada gente. Viene mucha, mucha, mucha gente. Para que estén al pendiente, compañeras, de los próximos puntos. Viene muy despacio, ya la gente está esperándolo con una emoción. Ya, déjale, entrego las cosas. No se le pegue tanto. Número. 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 ¿En qué? Para ponerle como me dices. Ahorita que se ponga ahí. No se atraviesen. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una felicidad Pero también una impotencia Porque son demasiadas personas Mira, allá también aventaron todo Ya terminó de pasar Ya fue el último Nos quedamos contentos Porque pudimos apoyar Pero sí, era demasiada gente Demasiada Muchas gracias a todas las personas Que trajeron su donativo Se les agradece bastante Y hay que seguir apoyando Porque siguen pasando bastantes personas Como pueden ver Mucha gente que vino a apoyar Mucha gente de aquí de la comunidad Ay no Es una impotencia no poder Darles a todos Bendito Dios Si teníamos muchas cosas Mucha comida Muchas tortas Agua Ropa Hay que seguir Unir Aquí en esta bonita labor Suerte para los siguientes puntos compañeras Nos despedimos de esta transmisión Bendiciones para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video